Es el video que le ha dado la vuelta a las redes sociales, pero sobre todo, ha generado mucha indignación entre los cibernautas y todos aquellos ciudadanos que llegan a ver estas imágenes. Resulta que personal del Ayuntamiento de Puebla logra detener a un peligroso vendedor de chicharrines, así como lo escucha usted. Esto ocurrió en pleno centro histórico de la ciudad de Puebla, pero por si fuera poco, fue a unos cuantos metros de distancia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Dónde quedó aquel gobierno municipal que sabía hacer las cosas? ¿Dónde quedó aquel ayuntamiento que venía a corregir el rumbo? ¿Acaso lo están haciendo de esta manera? Bueno, pues tan pronto dieron a conocer y se vincularon estas imágenes que, por cierto, las grabó un propio trabajador del Departamento de Vía Pública, estos que pertenecen principalmente a la Secretaría de Gobernación Municipal. El hombre fue despedido por sus jefes inmediatos y es que se imaginaron que podrían fincar responsabilidades hoy con la presión mediática, hoy con la presión ciudadana. Y es que la cadena tiene diferentes eslabones, eslabones de corrupción que se han dado a conocer a menos de un año del gobierno municipal. ¿Quiénes tendrían que caer? Pues seguramente la cabeza o por lo menos la columna vertebral. Lepe Méndez, Toño Carrasco, el jefe harina, como le dicen, y toda esta mafia de recomendados por parte de los propios regidores del Ayuntamiento de Puebla. Si creía usted que con Claudia Rivera Vivanco las cosas estaban peor, hoy dicen quítate que ahí te voy. ¿Cómo terminarán? No han llegado ni a la mitad de un mandato municipal que le encomendaron los ciudadanos por un hartazgo, aprovechando la situación y la coyuntura política, hoy este gobierno municipal pareciera va en picada. Con estos personajes, con estos colaboradores, con estos miembros del gabinete municipal, es como piensan conquistar todo un estado, 217 municipios. Realmente la tienen muy difícil en tiempos difíciles, donde hoy la gente y la ciudadanía ha abierto los ojos. Y ya sabe cómo estamos viviendo en Puebla.